Nuevamente con ustedes, continúa generándose información de último minuto, por ello nos vamos a trasladar hasta la sede del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde a esta hora el Mayor General Gustavo González López ofrecerá declaraciones. Buenas noches a todos y a todas los usuarios que nos sintonizan a esta hora. Queremos informar que el día de hoy nuevamente la ultraderecha venezolana insistió en ejecutar acciones violentas alejadas de la vía democrática. Como parte de la agenda desestabilizadora que se promueve desde fuera de nuestras fronteras a través de fórmulas no convencionales de injerencia y caotización, por los hechos violentos escenificados el día de hoy en Caracas, hemos capturado a siete sujetos vinculados a organizaciones violentas con fines políticos. Muchos de ellos son reincidentes en la agenda de violencia que varias figuras políticas financian para perturbar la paz del pueblo como lo hicieron en 2014, cuando protagonizaron las guarimbas que dejaron como saldo 43 venezolanos sin vida, así como una gran cantidad de heridos y cuantiosas pérdidas materiales. Los tenemos plenamente identificados entre ellos, Iralín Alexandra Alves Sequera, Jeremy Antonio Bastardo Lugo y otro sujeto apodado Katia, partícipes en estos hechos. Algunos de estos jóvenes, captados en los mismos sectores que en 2014, quienes practican el mismo modus operandi, luego de cometer destrozos y agresiones, se refugiaron en la plaza Altamira, donde fueron capturados. Exigimos a las autoridades de ese municipio no permitir que se desarrollen estas acciones violentas y que los cuerpos de seguridad no encubran a quienes cometen delitos. El sector político de ultraderecha que recibe órdenes foráneas no está interesado en las vías democráticas establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por el contrario, se escudan en ellas para promover, financiar y ejecutar acciones violentas que abonen el terreno para injerencias foráneas de nuestros asuntos internos. Nuestros cuerpos de seguridad ciudadana y orden público están comprometidos con la paz de la patria y servir al pueblo ante amenazas que vayan en contra del hilo constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestros hombres y mujeres, capacitados en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza y apegados al respeto de los derechos humanos, no permitirán que se altere. En ningún momento en el orden público se produzcan ataques a nuestras instituciones y mucho menos que algunos políticos asalten al poder por medio de la violencia. Los cabecillas políticos de la derecha captan a la juventud para promover el odio contra el Consejo Nacional Electoral y hacia las dignas mujeres que elaboran en este poder a las que han descalificado y catalogado como malandras y mentirosas y quienes han soportado dignamente cualquier cantidad de improperios y vejaciones en su contra. Nuestros funcionarios defenderán sin descanso la institucionalidad de la República y su constitución, así como a las dignas mujeres patriotas que el gobierno ha reivindicado, esas que los promotores de la violencia agreden constantemente. La misoginia es una característica imperante en la extrema derecha. Es por ello que el día de hoy las oficiales de la Policía Nacional Bolivariana, Gérez Esmanbier y Dubrasca Álvarez, fueron agredidas con ensañamiento, así como los masculinos Alexander Leonardo Mijares Orizuela, Jesús Carreño, Erick Shevuitá y Eudomar Sepúlveda, quienes se encontraban en el cumplimiento del deber. Por estos hechos violentos registrados el día de hoy fueron aprendidos Jeremy Antonio Bastardo Lugo, Daniel Eduardo Morales Hidalgo, Luis Antonio Teis Camacho, Romer Eduardo Moreno Osorio, Davis Gabriel Hernández Berbesí, Richard Rafael Rondón y Jefferson Araguache Valderrama. Estas personas están siendo trasladadas a la penitenciaria 26 de julio en San Juan de los Morros, Estado Bárico. Durante los interrogatorios de rigor, Romer Eduardo Moreno Osorio confesó que un grupo de jóvenes recibieron financiamiento del jefe de seguridad de un diputado de la derecha de la Asamblea Nacional por participar en las acciones violentas registradas este miércoles en la ciudad de Caracas. Aplicaremos la justicia con fuerza, fuerza con justicia, y no permitiremos que factores desestabilizadores quebranten la paz que promovemos a la mayoría de los venezolanos. Vamos a dejarlos con un video que hablar por sí solos de la agenda violenta impuesta por políticos de la ultraderecha para justificar la injerencia foránea. Adelante con el video. Vayan preparándose porque vamos a tener que presionar, presionar, presionar. Ese dron que estaba es de alguno de ustedes, es del gobierno. Cuando se los bajen, después no chillen. que hay cuatro señoras en el Consejo Nacional Electoral que esas señoras no quieren que haya revocatorios ni quieren que haya elecciones en Injustice por Venezuela. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!